Y este es el momento esperado por muchos, yo sé que antes de irse están esperando a este individuo. Oto Penheimer que está como loco, mira ahí. Ahora sí, ahora sí. Buenos días Keila, buenos días a los amigos televidentes. Mira, graduaciones. Graduaciones, eso se coló, pero después para saludar a los amigos de la esquina famosa que son los que nos viste, no era el que iba, pero no importa. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de tecnología. Mira, la gente de Open Mobile, entre otras cosas, tú sabes que, nuestros amigos de Open Mobile que le dieron el teléfono a Normando, la manda a un preste más que tu teléfono para que la gente lo vea. Mira el teléfono que Josué le dio a Normando, mira qué lindo, mira. Es rosita. ¿Y de qué es el cover que le quiere poner? Espérate, y él dice que es color guayaba. ¿Esto es guayaba? No, eso es rosita. Esto es rosita, gracias. Eso es champán pink. Pink champán. Pero, lo que pasa es que Normando quiere ponerle un cover de los Yankees, así que no lo tiene aún. Y Keila no quiere, porque dice que se ve muy flashy. Yo le digo que no, que use otro más elegante. Una cosa que, ¿verdad? ¿Qué digo que me dijiste que era un qué? ¿Un qué hombre? Ya me dijeron dos treinta aquí, vamos. Vamos, vamos. Bueno, la gente de Open Mobile tiene un nuevo plan que se llama Open Up, que es el plan de protección de upgrade al equipo, donde ahora, además de usted tener, comprar el equipo, la protección viene incluida. Y hasta usted puede reclamar dos veces si se le cae el equipo al inodoro, si se cae al agua, dos veces por año. Y, además de eso, le dan dinero a final de año para que hagas upgrade del equipo, de manera tal que usted puede renovar lo que vamos a hacer con Normando. Renovarle al equipo todos los años, para que no haya problema. Y contigo, por supuesto. Bueno, trae un artefacto tecnológico. Resulta que esta cuestión de los LEDs viene avanzando y avanzando y avanzando. Este nuevo que estoy trayendo hoy es extraordinario, porque es toda una lámpara. Antes teníamos las bombillitas pequeñitas, ahora tenemos toda una lámpara. Esta tiene como seis. Esta tiene seis, tío, los emisoros de luz. Tiene un sensor de movimiento. Tiene un sensor de luz diurna y nocturna. Tiene una cubierta de Lexan súper resistente. Tiene un sistema integrado de monitoreo donde él se enciende. ¿Eso es portátil? Sí, es portátil. Funciona con tres baterías. Estas son C. Y puede durarte aproximadamente de uno a dos años, dependiendo del uso que tú le dejas. No ponerle la tapa para dejarla abierta para que lo vean. La ventaja que tiene este, Keila, es que tiene un botoncito aquí al lado que te permite que se active a los 30 segundos o a los 60 segundos. O sea, te explico. Tú lo pones en tu casa. Entró alguien a una habitación. Ella se va a encender y a los 30 segundos se apaga cuando no detecte movimiento. Lo mismo haría, por ejemplo, a los 60 segundos si tú quisieras. Ahora, ¿para qué lo están utilizando? Y aquí es que viene lo interesante. Para sacar fotos. No, para maquillarse las damas. Porque la luz tiene una tecnología que no produce sombras. Mira, te la voy a poner en la cara para que los amigas vean. Ve que no le produce sombras. Esto es HD. Se no está completamente. Están viendo todo. Pues eso, para que me vean a mí, que te vean a ti. No produce sombras. Entonces, las damas lo están utilizando en los baños. Súper. Como lo pueden activar, lo ponen cerca del espejo, le ilumina la cara completamente. Y lo interesante es que la temperatura de la luz, en otras palabras, la colorimetría. No, es la luz del sol. O sea, este color de luz que tú ves aquí es el mismo color que produce la luz del sol. Por lo tanto... Que te vas a ver igual frente a la luz como fuera. Exactamente. Y si usted es una dama que se va a maquillar para salir a exterior, esto es excelente porque le resuelve el problema. Ahí la gente de Batteries Plus en todas esas tiendas lo consigue. Es que bueno pensando en nosotras también. ¿Verdad? Está interesante eso. Recuerden que a nosotros nos pueden seguir en todas las redes sociales, como Otra Tecnología, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas partes. Y hoy tenemos el chiste por... El chiste de Normando. Normando, me paca. Normando, vean que alegría. Si usted supiera el trabajo que a mí me da conseguir un chiste para esta sección, sabe la alegría que me da que alguien haga el chiste. El chiste de hoy. No, no, no. Nos lo envían un amigo también mío, nuestro querido amigo Juan Ramón Abram. Ah, ya va mal esto. O sea, Junior Abram. Juan Ramón Abram. Resulta que estaba el salón de la maestra Keila. Mrs. Keila. Y Mrs. Keila ya estaba cansada de los estudiantes que todos los días estaba... De los Normandos de la vida. No, estaba la niñita Isa, que estaba pendiente del cumpleaños de todos los nenes. Estaba el niñito Helpie pendiente hacia su... Y estaba Normandito, que siempre... Genial. Ella admiraba mucho a Otito. Otito. Otito era... ¿Cómo era Otito? Es maestra. Es maestra. Es maestra. Una manzana, maestra. Es una manzana. Ese día la maestra quiso insertar el inglés en la clase. Y le dice a los niños, quiero que me hagan hoy una oración con la frase, tell me now. Tell me now. Y entonces ella dijo, hoy ni a Ixa me lo va a hacer, ni Helpie, y mucho menos el bandido. Ese de Normandito. No, no, no. Voy de inmediato con Otito. A ver, Otito. Tell me now. Es el orgullo de esta clase, una frase que diga y que incluya, tell me now. Se levanta Otito y dice, oh maestra, oh maestra, oh maestra, oh maestra. La semana pasada compré un libro, comencé a leerlo, pero todavía no lo he terminado. El tanto tiempo. La noche. Gracias por ver el video.